El podcast de Media Offline con Tito y Phineas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. La Casa del Dragón, capítulo 8. Se está poniendo calentita la cosa. Yo soy Tito, bienvenidos a todos. Phineas, bienvenido. ¿Te ha gustado el capítulo? Sí, me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? A mí yo estoy... Sentimientos encontrados, digamos. Otro salto temporal de seis años. He escuchado que es el último. Yo pensaba que iba a haber dos saltos temporales cuando empezó la temporada, ¿sabes? La de jóvenes adultos. Pero no, no, no. O sea, han hecho una cosa que es contratar un montón de actores que solo están para un capítulo. Justo te iba a decir eso. Te iba a decir, imagínate ese padre que dice, eh, contrataron a mi hijo para la Casa del Dragón. Y le dice, oh, increíble. Pues, ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos va? No, no, no. Está solo un capítulo y sale como cinco minutos. Ya. ¿Cómo? Es increíble. Y tengo un serio problema con el casting de los Targaryens adultos. Porque el que hace de Aemond Targaryen, que es el más joven, ahora parece el mayor. Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el tuerto parece mayor que... ¿El tuerto parece el hermano mayor cuando él es el menor? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y la otra, pues, muy, muy rara esa tipa. Sí, la Elena esa. Y ahora el Aegon, el que en el capítulo anterior era el flaco alto, ahora es el flaco a altura normal. Es de verdad, qué desastre, hermano. Hablamos de los Targaryen, ¿no? No sé a quién se le ocurrió eso. Quizás es cosa del libro, quizás en el libro dijeron, eh, pues este Daemon al final creció tanto que hasta es más... Tanto que a su hermano. Sí. Podría ser. Sí, así que menos mal que tiene... Menos mal que es tuerto. Esa es la única forma de decir, ah, vale, este es el Daemon. Por cierto, el actor me gusta. Se ve bastante loco. Bueno, los dos se ven bastante locos, la verdad. Sí, recuerda mucho a Daemon. La verdad que incluso ese careo que han tenido era como un espejo, ¿no? Uno enfrente del otro, solo que uno está tuerto. Bien. Y los pobres Strong, por la edad, no pueden todavía competir contra ellos. Sí, es una batalla, es injusto, es... Bastante, sí. Sí. Pero bueno, espero que, por favor, ya no más salto temporal. Sí, ya están... Y más bebés. O sea, lo que falta. Sí, no paran. Son... Bueno, iba a hacer un comentario, pero creo que no lo voy a hacer. Hay más bebés. O sea, que sí, falta salto temporal. Ojo, han pasado seis años más, menos una vez más para ser Kristen Cole. Yo he escuchado que es el último salto temporal. No quiero... Pues hay bebés. Hay bebés nuevos. En ambos lados. De la temporada, ¿eh? Me imagino que igual en otra temporada sí que pueda haber. Y bueno, tremenda... Tremendo genes tiene ser Kristen Cole, la verdad. Y más Daemon Targaryen. Pero bueno... Sí, eso... La verdad que la serie, en cuanto a eso... Porque a cada salto temporal, desde qué capítulo llevamos diciendo que... Que Viserys iba a morir en el siguiente... Yo desde el 3. Y el tipo sale la momia. La momia en ese capítulo. Dios, pobrecito. Y Daemon está igual que en todos los capítulos. Dices, ¿qué pasó aquí? Ya, ya, pobrecito. No, pero el Viserys ya está. Creo que ya podemos decir oficialmente... Sí, se murió, se murió, se murió. Sí, ok. Vale, por fin. Por fin Viserys. No será el último aliento de Viserys al final del capítulo, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo lo interpreto así. Sí. Bueno, Baemon, estamos en Driftwood. El Corlys está presuntamente muerto. Así que tienen que hablar de la sucesión. La reina que nunca fue, dice que, bueno, lo suyo es que sea Lucerys, ¿no? Sí, Lucerys. Y el otro dice, pero si es un bastardo de mierda. ¿Cómo va a ser él? Y tiene sentido. Y bueno, la cosa pintaba bien. Ah, por cierto, aquí vemos cómo Matt consigue... Uy, Matt. Sí, Matt Damon. Mierda, se me pasa por estar con los memes. Aquí vemos a Damon, que ha conseguido un extra huevo de dragón. Simbolizando que es para el hijo que van a tener. Esta vez, esto, Damon y Rhaenyra están teniendo hijos legítimos, menos mal. Sí, porque ya casarte con tu tío y tener hijos ilegítimos de él ya sería la repanocha. Ya, así que, bueno, hay que... Más política de sucesión, que de verdad, que sí, que la serie está aceptable, está mucho mejor que Anillos de Poder y tal, pero capítulo tras capítulo de la misma trama, a mí qué quieres que te diga, ¿no? Sí, se puede hacer aburrida por repetición y por agotamiento ya de que, demonios, yo ya quiero que empiecen aquí a darse chingazos. Pues lo tienes crudo, porque en el último capítulo no vas a ver la guerra civil y la segunda temporada ya has visto que la van a sacar en dos años. Bueno. Estamos ya otra vez con la mierda esa de la temporada 8 de Juego de Tronos, que dices, ¿y por qué dos años? ¿Me vas a hacer esperar dos años para una telenovela? Yo paso, ¿eh? Yo paso. La verdad que se quitan las ganas. Sí. Yo paso bastante. Si Juego de Tronos, que era mil veces más grande que esto, la pueden hacer año tras año, no veo por qué esto no pueden tampoco. Además, por cuestión de actores, no pasa nada porque cambian cada dos capítulos, así que... Claro, Juego de Tronos, lo bueno que tenías es que había una... Sí, lo bueno es la mezcla de la combinación. Tenías acción, la justa y necesaria, y también tenías la trama política. O la novelesca de las traiciones y todo eso. Pero aquí, que no tienes acción, salvo en contaditos episodios y poquito, pues por eso te puede llegar a aburrir. Y lo que pasa es eso, que está bastante bien hecha. Sí, pero bueno, el problema de siempre. Seis años, ok. ¿Qué ha pasado en estos seis años? Pues miren, Kristen Cole ya no es el guardia personal de esta, de Alicent. Digo yo porque ella es tan mezquina que dijo, ah, no le quisiste cortar el ojo. Pues tu puesto lo va a ocupar otro, el tipo este, el vikingo. Eso es lo que yo entendí. Más o menos ahí viéndolo. Otro personaje nuevo. Viserys, ya miren cómo está, le falta... Bueno, yo pensaba que le faltaba un brazo, ¿te acuerdas? En capítulos anteriores. Y aquí se le ve que aún lo tiene, pero sí, está a puntito de morir. Y entonces Rhaenyra sabe que, oye, tienes que legitimar a mi hijo como sucesor al trono de Driftmark. O... Marcadería. Si no, pues igual la matan, ¿eh? O la desterran a algún sitio. Y bueno, Viserys, a pesar de que está moribundo, solo con ver ahí a Rhaenyra y Demon, Dice, vale, tengo que dejar de tomar la leche esta porque no le ha estado... Está drogado, él sabe que está drogado. Sí, viste que... Y tiene como su momentazo ahí en la corte luego. Que él, en esta escena, al que reconoces a Damon, incluso se inclina ahí, se recuesta para verlo y el hermano, cuando huele lo que está tomando, mierda. Ya. A este tipo le están drogando. Y eso es para manipularle. Obviamente los Hightowers son así. Por cierto, los Hightowers se han vuelto como ultra religiosos ahora de la nada. Con lo del simbolito este de la religión. La estrella. Y bueno, es como que los Targaryens... Yo pensaba que la... No que eran directamente parte de ella, pero que la toleraban. Pero aquí se ha visto que como que, mira, chica, que nosotros somos unos paganos. Sí, no me quites al dragón. Claro. Pero bueno. Bueno. Y te gustó la escena hasta con la... Sí, tenemos otro plano con el Aegon este. Hay que verle el culo otra vez. No sé... ¿Quién te está tomando estas decisiones de que cada vez que veamos a Aegon hay que verle desnudo? Hay que verle el culo al chico. Es un poco raro. Sí, porque la escena está... Se comporta... Es una especie de Joffrey Light, ¿no? En plan perverso sexual. Sí. En vez de violento es como que es... No tiene escrúpulos, pues. Y a esta pobre chica yo creo que la matan, ¿eh? No sé. Yo me lo pensé porque parecía... Yo pensaba que le iba a apuñalar, pero bueno, cuando trajeron el té... Sí, el té es del aborto. Claro. Te dejan entrever que es el del aborto, pero dije, si yo fuese ella, la envenenaría directamente. Claro. ¿Para qué dejar testigos? La mato y a tomar por culo. Pero bueno, no sé. Como que le dio el té abortivo ese y ya nunca más se vio. Ya. Vemos a los Velaryons un poquito más crecidos visitando el campo de entrenamiento donde entrenaban antes con el Col. Y la gente ahí mirándoles raro. Y claro, ahí el mensaje es... ¿Qué hacen estos bastardos por aquí, no? Sí. Como que cuando todo el mundo te mira porque saben que eres un bastardo. Exacto. Y ellos que apenas han crecido y de repente ven al tipo este que es un hombre, joder. Sí, sí, sí. Es increíble cómo ha cambiado Aemond, ¿eh? Sí. Y les dice, sobrinos. Venga. Claro, que por un momento hasta dices, mira qué bien diseñado está, ¿eh? Sí, 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 sí. Igual va a ser mi personaje favorito, quién sabe. Y encima sí está con Veigar. Pero sí, hubo un momento que pensé, a lo mejor este se va a llevar semi-bien con los sobrinos. Porque si dices, venga, va, sobrino, vamos a entrenar. Pero no, no, no. Ahí hay un resentimiento. No, hombre, eso no se olvida nunca. Sí, sí, sí. Como diría Gus Fring, hay mucha mala leche. Ahí hay mala leche. Sí, este tipo no se va a olvidar. Que no se les olvida, seis años ahí y no han hecho nada. No. Además que es un cobarde, porque cuando están en la cena, esperan hasta que se vaya Viserys antes de insultarles. Bueno, pero yo creo que eso lo hace por respeto, más que por cobardía, ¿eh? Ah, vale. Yo creo que todos los personajes... Bueno, luego cuando hablemos de la cena, te... Vamos, le dan un último momento antes de que muera. Ok. Yo no he entendido una cosa de este capítulo. Ajá. Ahí vemos a Reina y luego viene Rhaenyra. Y le dice, a ver... Ah, perdón, Rhaenys. Rhaenys. La Rhaenys, la reina que nunca fue, está ahí y tal. Viene Rhaenyra y le dice, Rhaenys, necesito tu apoyo, a ver si me lo das. Ya sé que tú piensas que yo maté a Leynor, pero no fui yo, yo no di la orden. Y la otra no es estúpida, sabe perfectamente que ella tuvo algo que ver, pero no lo puede demostrar. Y no le dice directamente que la va a apoyar, pero le deja pensar que ella va a hacer un reclamo para ella misma al trono de Driftwood. Driftmark, perdón. Y es como que, vale, lo puede entender, está enojadísima con Rhaenyra, Targaryen, no es tonta. Lo vimos en la escena principal. Entonces, me sorprendió que luego, a la hora de hacer las peticiones, ella dice que no. Que el heredero debería ser el Luqueris este y ya. O sea, yo no entendí eso. Porque ella le dice, le pacta que sus hijos se van a casar con sus hijas y va a tener derecho al trono, pero no ella, obviamente. No sé, ya se quedará ahí como, no sé. De todas maneras, a mí lo que me saca es que a esta tipa no le digan que su hijo no está muerto. No sé, tan difícil es decirle, por cierto, tu hijo está por ahí en pentos. No, porque si se lo dice ella ya revela que fue idea de ella. ¿Y qué tiene si no está muerto su hijo? Ella solo está dolida porque su hijo está muerto. O sea, ¿qué podría, legalmente, qué podría hacer esta tipa si sabe que su hijo está vivo? Decir que el matrimonio entre ella y el tío y el Daemon es inválido. Te la pasas por la piedra antes de que lo haga. Claro. Aquí yo dije, vale, estará viejita lo que quieras, pero aún tiene ambición. Eso es lo que pensé. Dije, una tercera oponente. O sea, que ya no es solamente una cosa de uno contra el otro, sino entre tres. Más interesante, ¿no? Pero no, no. Por algún motivo da el giro de 180 grados y dice que sí, que va a apoyar a la que es la persona que la ha traicionado. Entonces yo ahí no entiendo muy bien la jugada. Ah, y no es por respetar los deseos de Corlys. Pero Corlys no sabemos si está muerto. Sí, dijeron que podía estar herido, ¿no? Sí, que estaba herido gravemente por la lucha. Y bueno, aquí hay otra escena que es para crear una confusión. Donde la típica, la canción de hielo y fuego. Lo que tiene que contarle cada rey, cada monarca, sus herederos. Y le dice a Ranira, ¿tú crees que es verdad, padre? ¿Crees que es verdad eso? Y claro, él está tan moribundo, está tan drogado, que solo logra decir cosas así y se pone a llorar y como que no lo ha pillado. Pero Viserys lo tiene en la mente. Esa es la escena más importante del capítulo. Subliminal. Claro, porque luego Alicent entra a la habitación de él y él, Viserys, piensa que Alicent es a Ranira y ahí ya le dice Sí, eres tú la única, tú tienes que mantener el Reino Unido por el tema del Príncipe Prometido y la canción de hielo y fuego y todo eso. Sí, ahora ya... Y a ti te pareció eso un poco forzado, ¿no? Te lo compro porque el tipo está ya... está ya muriéndose. Entonces ya... sí, puede alucinar, puede estar... y ya... Sí, además así lo bueno que tiene es que ya el secreto del que pasa de padres a hijos para que la profecía se cumpla lo saben las dos. Entonces, tanto Ranira y se lo va a decir a sus hijos como Alicent, que también se lo va a decir a los suyos. Entonces, cualquiera podría ganar, ¿sabes? Es como... como los dos lo saben y lo van a pasar, cualquiera de los dos puede ganar. Aunque la otra no lo sabe con mucho detalle, solamente sabe... Sí, sí, no es igual, efectivamente. Hombre, ya lo pon... ya lo... ya se enterarán del tema. Sí. ¿Qué es esto de la canción de Yali y Fuego y con un tal Aegon y con un tal... no sé qué? Y un príncipe, cuéntame eso. Pero bueno, mira esta imagen, ahora estamos viendo esta imagen de Viserys en el estado que está, madre mía. Pobrecito. Sí, la verdad que se le ve mal, se le ve mal en el capítulo y... joder, no sé. Es un momentazo. Bueno, esta es la escena del capítulo. Sí, yo quería comentar que a veces hay... esto pasa en Juegos de Tronos, que personajes de la nada cometen suicidio. Y así lo voy a llamar, sí, sí. Suicidio, por ejemplo. ¿Cuál fue uno? Mira, en Juegos de Tronos... Ya lo hicieron. Hay uno, spoiler, no sé por qué estoy diciendo spoiler, pero por si acaso, hay un tal Janos Slint que comete suicidio, en mi opinión, porque lo que hace es decirle a su comandante Jon Snow, bastardo, a la cara. Y eso en Westeros es, vale, tráeme la espada, Holly. Es para pasarle la cabeza. ¿Huvo otro también? ¿Cuál era? ¿Hubo otro que cometí? Que a mí me gusta llamar ese tipo de cosas suicidio. Se me olvidó. Pero aquí pasa algo exactamente igual, que son unas cosas que a la gente se le va la olla en este mundo de Westeros y hacen cosas... dicen cosas que saben perfectamente les va a acosar la muerte, acto seguido. Y en este caso vemos, pues, el hermano de Corlys, Baemon, creo que se llamaba, que al ser rechazado él como heredero del trono, de su hermano, se pone ahí a mirar a la familia de Rhaenyra y en su cabeza debe estar pensando, mira, ya no tengo nada más que perder, ¿no? Ya he perdido mi herencia. Dice, pues estos son unos bastardos, y lo grita. Y su madre es una zorra. Y no solo se queda contento con eso, no, no, no. Luego dice, y tu hija es una ramera. Ah, vale. Entonces ahí ves como Viserys, a un debilucho y tal, dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a cortar la lengua. Sí, pero... Por eso es que has dicho. Daemon le ahorra el trabajo. Pero Daemon... Y le corta. Daemon le ahorra el trabajo y le corta ahí la cabeza en todo el mundo. Mira el diseño. El diseño aquí me encanta de Viserys. Me encanta este plano, la verdad. Le corta toda la cabeza menos la lengua. Precisamente le dice, cógete tu lengua. Y le dice, nada, que se quede con su lengua. El momento en el que entra Viserys en la sala para llegar al trono también es muy potente porque están todos ahí. Estaba justo empezando a hablar Rhaenyra, defendiendo que su hijo vaya a ser el próximo rey del Marcaderiva. Y entra Viserys ahí, todo caminando ahí, pues fatal. Y todos mirándole aquí como, joder, pobre hombre, no sé qué. Y él, que no me ayudéis a subir, que subo yo solo. Y al final se le cae la corona y Daemon se la alcanza y le dice, no, déjame solo. Y como que le ayuda y se sienta en el trono y él le pone ahí la corona y como, sí, yo te llame débil, pero mira, te respeto, te respeto y eres mi rey. Y joder, viene ahí y junto con el momento este de la cena también. En el que rey es su hermano también. Sí, también. Y en el que está continuamente él, como ha estado toda la serie, poder, tranquilizados todos, que somos familia, que no podemos matarnos unos a otros. Vamos a llevarnos bien, vamos a ser una buena familia. Y por un momento lo logra. O por lo menos los demás como que deciden todos mentirle y decir, bueno, vamos a darle a este viejito su último momento y que se vaya. De felicidad, sí. Sí, es todo tan falso. Y dije, no me creo en ninguno de estos. Cuando dicen que si... Vamos, ya solo faltaba que el Otto y Daemon se diesen un abrazo. Sí, me gustó que se quitó la... Estaba yo ansioso por ver a él. Quiero verle la cara. Y se quitó la máscara esa, la mitad de la máscara. Joder, y bueno, está bien. Le faltaba un ojo y tal. Las heridas que tiene ahí. Me gustó, me gustó esta escena sobre todo, la de la cena. Sí, 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 eso sí. Aunque muy predecible. Yo sabía que en cuanto la empiecen a retirar, dije, a ver, ¿cuál de estos la va a liar? Yo pensé que era este justo A-Gun. A-Gun es el travieso aquí del grupo. Pero no. El más cabrón de todos resultó ser el Baimont que en inglés la escena tiene... No sé ni cómo lo habrán hecho en el doblaje al español. Pero aquí Pinyus y yo vemos esto en inglés, ¿verdad? Sí, sí, la vi en inglés. Es genial porque el apellido Strong, la palabra Strong significa fuerte. Entonces este cabrón dice, venga, quiero hacer un brindis por mis sobrinos. Aquí vemos el plano. Buenísimo. Esta va a ser la pestaña del vídeo, creo. Un brindis para mis sobrinos. Porque son no sé qué, no sé cuál y tal. Y porque son muy... Son muy Strong. ¿Cuáles fueron los adjetivos que usó? Dijo, son muy listos, hábiles y ahí hay una pausa. Y todo el mundo mirándole como que, mierda, lo va a decir. Y claro, dice, wisdom and strong. Oh no, strength, perdón, fuerza, strength. Y ahí ya lo pilla todo el mundo el chiste, ¿no? Y dicen, epa, para, para. Y Alison le está mirando. No, ¿qué pasa? Solo les estoy dando un cumplido. Están fuertes. They're strong. Entonces no lo tengo que explicar. O sea, no, es evidente. Está muy buena, está muy buena. Es muy infantil. Pero es una buena manera de hacer eso, pues. Y en español, ¿cómo lo habrán hecho? Pues no lo sé, la verdad. Están muy Strong. Pues me da tanta curiosidad que ahora cuando terminemos la reseña lo veré, ¿eh? Para hacer unas risas. Ya. Como lo de... Sí, seguro que eran algo no sutil, como que, ay, no sé, y bastardo. No sé. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo hicieron la de Hodor. La de Hodor también. Ya. Hodor. La puerta, la puerta, la puerta, Hodor. La puerta. La puerta. Ya, es que no. Por eso, por eso es que vemos las cosas en el idioma original, gente. Ese mensaje para... Bueno, tú ya sabes, tú ya sabes. No voy a decir quién eres, pero tú sabes si estás escuchando esta reseña quién eres, tú sabes quién eres. Hay que ver las cosas en inglés o en el idioma original para este tipo de cosas. Este juego de palabras que luego es la pesadilla de los que tienen que traducirlo luego, ¿no? Sí, es que yo no me lo quiero imaginar cómo habrá sido, pero vamos, tiene que ser patético. Ya, exacto. Hay que doblarlo y traducirlo. Hay que doblarlo. ¿Cómo? ¿Qué le decimos? Para que se pelee y que no quede forzado. Claro, porque hay alguna palabra que por ahí te cae de que es parecida y la cuelas. Pero como fuerte y strong, es que vamos, no compamos. Y bueno, a mí me decepcionó que no haya... Vemos como Daemon, eh, insultas a mi familia, te corto la cabeza. O sea, el Daemon es así, de radical el tipo. Pero claro, no es lo mismo cortarle la cabeza al random este que al mismísimo hijo de la reina consorte. Claro, y al sobrino también. Claro, pero le planta cara, eh, igualmente. Sí, se queda así delante. Se queda como que, en plan, dale, your move. Claro, yo en cuanto oí cena más música, gente bailando, dije, mierda, va a pasar algo. Pero no pasó tampoco nada tan grave. Aunque, no sé, esa familia, man, están jodidos. Tienen que ir a terapia urgente, porque se van a empezar a matar. Sí, y bueno, ya doy por hecho que no vamos a ver la danza en la primera temporada. Pero es que la danza no es solamente un evento. La danza son varios eventos. Entonces, bueno, no voy a entrar en espulear eso, pero uno pensamos en la danza que no. Cuando ya todo llega a su límite y hay una orgía de pelea de dragones en el cielo. No, 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 son muchas cosas. O sea, son muchos eventos gordos, eh. Porque yo esta mañana ya, después de ver el capítulo, me morí de curiosidad y solo vi, solo me espuleé del libro un evento. Y sí, y sí es algo bastante grave como para que escale a mucho más. No voy a decir quién es, pero sí, o sea, ahí solo lo vi y paré. Porque quería algo, algo que por lo menos esta temporada no me está dando. O sea, yo soy de la opinión que por lo menos el último capítulo debería mostrar eso. Por lo menos un buen cliffhanger que te hace decir ¡Mierda! Te lo juro, es ese tipo de cosas que si lo ves en pantalla tú dices ¡Mierda! Así, un buen cliffhanger como el de Jon Snow de aquella vez, ¿te acuerdas? Entonces, ¿te gustaría que acabas en cliffhanger sabiendo que vas a tener que esperar dos años para ver la siguiente temporada? Es que va a acabar en cliffhanger, sí o sí. No se trata de si va a ser cliffhanger o no, se va a tratar del grado del cliffhanger. Claro. Sí, porque si no nadie se queda, vamos, otra... Es que realmente... Para mí no va a valer la pena esperar dos años para hacer lo que pase. Me gusta el cliffhanger o no. Que no vale la pena esperar dos años. Ya, 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 ya. Lo puedo llegar a entender con anillos de poder. Porque es mucho más cara y más complicada. Aparte de que ojalá tarde cinco años en salir la segunda temporada de Anillos de Poder. Pero esta... Y dices, ¿pero por qué no puede salir? ¿Qué carajo un año? A los próximos seis meses ya deberían decir esta lista. Sí. Es solamente grabar diálogos en habitaciones. Claro. Sí. Y el CGI que no hace falta tampoco. Claro. Y esta volvió y está hablando con un personaje... Esta. Este personaje es un espiano. La zorra esa, sí. ¿Cuál es? ¿El espía? No, el espía no sé. Pero esta es la que era amiguita de... Sandra. Ah, no. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Asira o... Sí. ¿Asira o Asisa o no sé? Algo así. La nueva espía que... A saber si sigue conspirando con Otto. ¿Será? Mira, ahí es cuando le dice lo de la canción de Hielo y Fuego. Y se muere, ¿no? Sí, voy a extrañarlo, ¿eh? Voy a extrañar a este personaje. Además que el actor se sale. También el actor es muy bueno, sí. El actor... El pari. El pari con Sedain. Emi. Yo creo que Emi ha asegurado. ¿Sí? Yo creo que sí. Tú se lo darías antes que a... Que a... Que a Mad Demon. Sí, es que tengo muchas cosas. Que a Galadriel, por ejemplo. Por favor. Por favor. Eh, eh. Que se lo van a dar, ¿eh? Y que a Adar... No sé. Son interpretaciones muy potentes, ¿eh? Pues la de... Oye, al final el Adar... Adar no está tan mal, ¿eh? Claro, al final el Adar no va a ser lo peor de esa serie, ¿eh? Sí. Es más, lo contrario. Esa serie ha conseguido que los personajes inventados y... Y que más se criticaban antes de empezar... Antes de salir. Sean los... Los que están manejando mejor la situación. Ya, ya. Y es verdad. Opina igual. O sea, el Adar no está mal como personaje. Adar... De hecho, está bastante interesante. Un elfo oscuro... Que ama orcos. Yo no le voy a llamar orco ni Uruk. No, no... Ni parece un Uruk. Ni tiene orejas de Uruk. No. O sea, yo tengo entendido que si te conviertes en... Uruk es del todo. Bueno. No es que yo vengo aquí y... Ah, soy Uruk. Me identifico como Uruk. Pero bueno. Te cuento la teoría que he escuchado hoy acerca de él. Y ya te arrancas los pelos. A ver. Dicen que ese tipo... Es el hermano de Galadriel. Puede ser. Se está comentando por ahí. ¿Cómo va a ser el hermano? O sea, un hermano perdido de por ahí. ¿Te imaginas que fueses el hermano al que ella juró venganza que está marcado por Sauron? No, no puede ser. Sí, no, ya es. La gente también es muy conspiranoica. Pero bueno. Oye, mira. Yo solo te digo que Anillos de Poder ha conseguido algo que jamás iba a pensar. Que yo esté viendo yo algo relacionado con la Tierra Media y que tenga ganas de que gane Sauron. Pero eso le pasa... O sea, yo voy full con... Bueno, y suponiendo que Halbran es Sauron, yo voy full con Halbran a partir de ahora. Que gane los malos ahí a tope, ¿no? Que maten a todos los enanos esos. A todos, a todos. Sí, 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 sí. Por cierto, este que le Brimbor... ¿Él es el que tiene la idea de hacer anillos? A él es el que le van a meter la idea, sí. Ah, vale. Bueno, él quería hacer la forja. ¿Para qué? No sabemos para qué. Ah, vale. Pero ahí va a llegar nuestro amigo Sauron para convencerle de cago en los Anillos de Poder para conservar la fuerza de los elfos. O sea, Halbran... Bueno, ya sabemos que Halbran va camino a Erygion. ¿Qué diálogo para ti sería lo que ya confirme, buah, tú este Halbran es Sauron? Que le diga a Celebrimbor que con el Mithril, que es lo que necesitan los elfos para sobrevivir, pueden forjar unos anillos. Y ya es Sauron confirmado 100%. Bueno, ya lo es, pero... Ya lo es, pero por si acaso... Eso lo remataría, sí. Bien. Pues muy bien, hablando de esto en el final de la review de Casa del Dragón. Sí. La verdad es que excelente, somos unos profesionales en ese aspecto. Pero bueno, sí, a ver, me gusta el capítulo. Bueno, sí y no. Porque es... Ya... Va a pasar lo que ya dije hace dos reviews. Cada capítulo es incrementar tensiones. Porque la danza no va a ocurrir esta temporada. Entonces es cuestión de ver, venga, va. Y el 9 va a ser más momentos tensos, se pelearán y se meterán en problemas. Y el 10 será más momentos tensos y ojalá lo suyo es que acabe en algún clímax. Que ya digas, la primera de la segunda temporada, viene lo bueno. Hay algo, pues. Sangre, acción, gente torturada, yo qué sé. Algo. Claro. Lo bueno de esta serie, que al final sí que está haciendo mucho, con tan poquito que tiene de avanzar tramas y eso. En todos los capítulos logra meterte por lo menos una situación. En este, por ejemplo, le han cortado la cabeza a un tipo ahí delante. Que dices, bueno, se agradece por lo menos que haya un poco de movimiento. Que el otro diga ahí abiertamente cómo les humilla y les llama bastardos delante de toda la familia. Y de todos los que estén ahí. Dices, joder. No hay esa batalla, pero siempre me da algo. Aunque sea poquito. Sí, yo quiero más. Quiero ver pelea. Sí, pero falta, sabes que mi problema, le está faltando protagonismo a Otto, a Daemon. Y otra cosa que no me gustó es lo poco que vemos ya de ser Criston Cole. Cada vez menos. Cuando ese tiene el apodo del Hacedor de Reyes. En algún momento digo yo que también ese tiene que entrar en acción. Sí. Pero bueno, sigo esperando, sigo paciente. Mi opinión de la serie es que es buena. Yo creo que esta serie, sinceramente, opino que si no es porque está compitiendo con Anillos de Poder, no estaría recibiendo tan buenas reviews, ¿eh? Podría ser. A mí no me encanta. A mí tampoco. Pero tampoco me disgusta. Es una serie... Claro, y eso es como casi peor, ¿no? No, a ver, al lado de Juego de Tronos, claro, es que es comparar a Dios con... Cuidado con lo que vayas a decir. Sí, 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 por eso. No, no, olvida eso. Ahora es mi edición, loquito. Pero sí, o sea, no me encanta, no la odio, no me ofende, pero es como que es muy mitad del camino. A veces tirando más para que, ah, sí me gusta este capítulo, pero a veces como en el 3, como después, ah, qué aburrimiento. Y este, bueno, sí, está bien. Y cada uno tiene algo que ofrecer, como bien has dicho, pero es que, ah, está tardando demasiado y todos ya sabemos que queremos lo bueno. Es un problema que tienen común con Anillos del Poder. Es como que venga, crea el anillo. Sí, le falta acción. Que salga Sauron. Pero no tiene inconsistencias de guión casi. Y las cosas que hacen vienen motivadas por algo, no dicen, ¿por qué hacen eso? ¿Qué sentido tiene que hagan eso? Sí, bueno, el único momento en esta temporada que he tenido yo de eso ha sido hoy con Rhaenys. Que no me ha quedado muy claro por qué se ha puesto del lado de los negros. Por cierto, se llaman Equipo Negro y Equipo Verde. No lo estoy diciendo porque sean Velaryons. Antes de que alguien me ponga en los comentarios. Sí, precisamente en el capítulo 5 dijiste que estabas cabreado porque no eran negros. Ahora sí que dices que son negros. Ya. Pero bueno, tengo ganas igual de ver ya cómo acaba esto. Espero que no sea verdad eso que he leído de que en dos años viene la segunda. No, eso me parece inaceptable, sinceramente. Inaceptable. Sí, eso. Pero bueno, ya está. Tú te gastarías una camiseta de Rhaenyra. ¿Quién? Rhaenyra. ¿Una camiseta en la que salieses? ¿Una camiseta de Rhaenyra? No. ¿No? No. ¿Nada de marketing de esta serie? No. No, no, nada, nada, nada. No me encanta. Lo siento, no me encanta. No me parece épica. Claro, tú pregúntate eso. ¿Tú te comprarías algún producto de esta serie? Si no te comprarías es que no te gusta lo suficiente. Efectivamente, el merchandising. Yo en mi habitación tengo merchandising de Targaryen y de Starks. Pero de aquí que me compraría nada. ¿Camisetas de Juego de Tronos? Me compraría un montón. Una tacita. Es más, en cuanto vea por ahí, igual me pillo algo. Ya me he pillado cosas. Pero de esta, no. Y cuando digo épico no me refiero a batallas, en absoluto. Sí, se puede ser épico también. Claro. Me refiero a la historia. Pero bueno, es lo que hay. Una telenovela versus una bastardización de Tolkien. Y claro, entre esas pues va a salir ganando siempre Casa del Dragón. Porque ya lo de Anillos de Poder es que no tiene nombre eso. No tiene nombre, efectivamente. Claro, pero ya hablaremos de eso el viernes. El viernes es el último capítulo de Anillos de Poder. A ver qué pasa. A ver cuánto rato vamos a estar poniéndola a parir. Puede que estemos solo 20 minutos o dos horas. Y bueno, por si hay alguien aquí interesado en anime. Vamos a hacer reseñas de Chainsaw Man. Que sale mañana. Así que estén atentos, gente. Nos vemos. Adiós. Chainsaw Man.